Haremos una rápida revisión de los métodos para medición de hormonas que también son aplicables a otras proteínas y también otro tipo de moléculas. Dentro de estos métodos tenemos los métodos inmunométricos que usan anticuerpo para su determinación. Entre ellos tenemos el método de ELISA que pasaremos a explicar superficialmente. Si bien el ejemplo que explicaremos no es el que se sigue exactamente en cada técnica, servirá para entender cuáles son los principios básicos de esta metodología. Para poder realizar un ELISA o confeccionar un equipo para la medición de una hormona por el método ELISA, en primer lugar se necesita tener la hormona purificada. Debemos recordar que este es un trabajo arduo de laboratorio que implica trabajar durante mucho tiempo para obtener una cantidad suficiente de hormona con un alto grado de pureza. Una vez que obtenemos la hormona en una especie determinada, debemos buscar otra especie animal para la cual esta estructura no sea reconocida por su sistema inmunitario. Entonces, lo que hacemos es, a través de una inyección, introducimos la hormona en el interior del animal. Como sabemos, una proteína diferente en una especie animal generará una respuesta inmune la que producirá anticuerpos. Luego, obtenemos sangre de este animal, sin necesidad de sacrificar el animal, en el cual tendremos contenido el anticuerpo que nos interesa. A partir de la sangre, purificaremos y tendremos el anticuerpo. Así, de esta manera, en una primera etapa purificamos la hormona, luego inoculamos el animal para que produzca anticuerpos anti-hormona. En tercer lugar, debemos tener una enzima que sea capaz de catalizar una reacción en la cual actúa un sustrato determinado. Y este sustrato, al ser catalizada la reacción por la enzima, genera un determinado producto. ¿Esta enzima para qué nos servirá? Esta enzima será pegada a la hormona, a lo que llamaremos hormona marcada. Por lo tanto, resumiendo, tenemos una hormona, su anticuerpo y una hormona marcada con la enzima y un sustrato determinado. ¿Cómo juega esta reacción? Supongamos un recipiente en el cual colocamos el sustrato. Este sustrato tiene un color que será adquirido por todo el recipiente. Si yo coloco en su interior la enzima y esta enzima cataliza la reacción, vemos que el recipiente se torna de color rojo, dado que el producto es de color rojo. Es decir, que la enzima que se encuentra ligada a la hormona, la particularidad que tiene, es que puede cambiar el color de la solución en la que se encuentra. ¿Cómo funciona un equipo de ELISA? Veámoslo en el siguiente diapositivo. Este es un recipiente. Acá tenemos el anticuerpo que ya hemos purificado. Entonces, este anticuerpo, por ejemplo, lo podemos fijar por técnicas específicas al fondo del recipiente. Luego agregamos agua o el buffer necesario. Y veamos qué pasa. Supongamos que tenemos, esta es la hormona que nosotros queremos medir, o la hormona que se encuentra en una solución estándar. Y esta es la hormona que se encuentra marcada con la enzima. Si agregamos la hormona, la hormona se va a pegar al anticuerpo. Y quedarán sitios libres donde podremos pegar la hormona marcada con la enzima. Si ahora agregamos el sustrato, la solución será de color celeste. Pero dado que el sustrato puede ser captado por el sitio activo, la solución se tornará de otro color. Entonces, ahora veamos qué es lo que pasa en dos situaciones. Supongamos que tenemos una muestra con poca concentración de enzima y otra muestra con alta concentración de enzima. Si tenemos poca concentración de enzima, la mayor cantidad de los anticuerpos van a ser ocupados con enzimas, con hormonas que tienen la enzima fijada. Mientras que si tenemos una alta concentración de hormona, serán pocas las enzimas marcadas que ocupen los anticuerpos. Cuando se produzca la reacción, ¿qué veremos? En este que tenemos poca hormona en la muestra y por lo tanto es mucha la enzima marcada, se tornará de color rojo. Pero en este caso que tenemos menos enzima, si bien se tornará de color rojo, será más claro que el anterior. Entonces, de esta manera, con una ELISA podemos medir la concentración de enzima. Porque existen equipos que nos permiten medir la intensidad del color. A mayor, en este ejemplo que hemos planteado nosotros, a mayor intensidad de color de la solución, nos está indicando que tenemos menos concentración de enzima. Pasemos ahora al método RIA o Radioinmuno Análisis o Radioinmuno Ensayo. Este método utiliza material radioactivo y está cayendo en desuso debido a que se necesitan instalaciones especiales, personal con una mayor capacitación y licencias aprobatorias del sitio de trabajo. Y además, los residuos que genera no son amigables con el medio ambiente. Sin embargo, todavía se usan y son de muy buena calidad y si se tienen los recaudos adecuados, no tienen ningún impacto sobre el medio ambiente. El procedimiento es similar. Tenemos la hormona, que debemos inyectársela a un animal, el que producirá anticuerpos. Entonces, se extraerá sangre, donde tendremos contenido el anticuerpo, de donde lo purificaremos. Entonces, así tenemos la hormona, el anticuerpo anti-hormona y la hormona marcada, pero en este caso con un isotopo radioactivo. El isotopo radioactivo es un material que emite radioactividad y que lo representaremos por este color amarillo. Es decir, en el momento que emite radioactividad, tenemos una radiación electromagnética que puede ser medida. ¿Cómo es la preparación de un RIA? Es similar al de ELISA. En este ejemplo, fijamos el anticuerpo a un recipiente, agregamos el buffer y luego tenemos la hormona y la hormona marcada. En el RIA se lo suele llamar hormona fría y hormona radioactiva o hormona marcada. Entonces, agregamos la hormona fría y luego la hormona marcada. Como esto es material radioactivo, emitirá radiación y será proporcional la radiación que emite este recipiente en función de cuántas hormonas marcadas se unieron. Veamos el mismo ejemplo de una muestra o una solución que contenga poca concentración o baja concentración y otro que tenga alta concentración. En el caso que tenemos baja concentración de hormona, es poca la hormona fría que se marca y es mucha la hormona radioactiva. En el caso que tenemos una alta concentración de hormona, es mucha la hormona marcada que se unió y es poca la hormona radioactiva. Por lo tanto, cuando se produzca la desintegración radioactiva, tendremos que en este caso se emite más radiación que en este caso. Y eso será detectado con equipos de medición de radiación que son contadores de centelleo, ya sea de estado sólido o de estado líquido. Entonces, resumiendo, con esta metodología, por supuesto que puede haber distintas, pero con esta disposición que hemos hecho, vemos que cuanto menos hormonas tenemos, más radiación tenemos y cuanto más hormona fría tenemos, menos radiación. Por lo tanto, el RIA se basa en estimar la cantidad de hormona que contiene una solución en función de la radiación emitida.